¿Cómo te gustó este video? ¿Cómo te gustó este video? O sea, yo no tengo muchos nombres y la verdad es que me intriga bastante, así que... Bueno, yo no he visto ni el teaser ni nada, o sea, estoy en blanco. Pues mira, salen, salen, Rolion y Lee, Mambo, mezclaw con One Shot, porque parece como que quieren matar a alguien, no sé. Pero salen unos carteles de estos de Se Busca y sale Peter Pan, entonces... Que tienen un tramo infantil Porque Wendy lo abandonó por Peter Pan Y se fue a convertir con Peter Pan Bueno, pues vamos a verlo Yo quiero una biblioteca Es que el libro de Peter Pan Es que no sabía Es que me lo han hecho a Boife Tienen un laboratorio de metamfutamil La ropa me mola un montón Y a mí, esto iba a decir Ya no se ponen trajes de flores No, ahora son badas Bueno, VIP pasa a ser unos galles Estos son para los malotes Pero es que no sé No me ha gustado ¡Dios! ¡Es el que me da miedo! ¡Yo no me acostumo! ¡Es que me da mucho miedo! ¡Una de los gemelos me da mucho miedo! ¡Oh, Dios! ¡Me encanta ese! ¿Tiene el pelito azul o menos parecido? ¡Oh, Dios! ¡Cómo bola! A mí también me ha gustado Me encanta la camiseta ¡Me encanta la camiseta, tío! A mí los tatuajes no me... A mí sí me gusta A mí sí me gusta El cuello no... No, ahora es que dicen que se te desvía la atención a los tatuajes ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que es muy raro! ¡Sí! ¡No me hago la idea! Hombre, ser versátil está bastante bien ¡Sí! ¡Oh, hay una bomba! ¡Malote! ¡Oh! ¿Has visto a los tíos sujetándole esto, güey? ¿Por qué? ¿Por qué está...? ¿Por qué está borroso? Están censurados pero no todos sabemos ¿Pero por qué? ¡Los cuchillos son malos! Hay que censurar Dos ¡Yo adoté y tengo una de aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Tío! ¡Me encanta el pelo ese! La tía es muy buena ¡Woooh! ¡Qué bonito! Ese es uno de los jamás... ¡Ah! Pero es que hay uno que tiene los ojos exageradamente exagerados ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La mujer va a morir! ¡Me oló! ¿Tiene que hablar de morir? Se supone que el deber es Peter Pan He dicho que eso Por eso buscan a Peter Pan porque se ha llevado a las chicas ¡A cara se ha llevado a Wendy! ¡Bedric! ¡Ay, me encanta el vaso! El del... ¡Sí! Me mola Ese es Peter Pan Pero Peter Pan está bueno un rato, eh Pues sí Ah, y ha crecido bastante bien Sí Las cosas como... ¡Qué bueno era ese! Era un gorro con él Oh, 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 pero... ¿eh? Que ellos son los malotes, son los... Son los piratas y son malotes Y... Y se cargan a Peter Pan Ay, sí, yo estoy en shock Si es que Boyfriend no era así Eso te iba a decir Boyfriend era muy como... Como dar un... Como ahora bien fin Como dar un... No, más, más Porque la canción de Boyfriend... Oh, Dios Es que soy muy gay Mira, eh Que está bien No, está bien que... No, a mí me gusta Y el baile de la vestuaria Y el vestuaria está muy, muy, muy chulo Lo que pasa es que ahora todos los grupos van en plan Yo soy Agnica Somos muy malotes Y ya lo estáis haciendo Lo estáis repitiendo mucho Y ya... Sí, ya empieza a cansar un poco Sí Pues ya hemos acabado de hacer las reacciones por hoy Bye